Allá donde nace el día, allá donde nace el sol, está nuestra casa pequeña, donde un día buscaba tu amor. ¿Por qué me persigue el recuerdo? ¿Por qué no he podido olvidar? ¿Por qué aquel desamparo? ¿Por qué esa soledad? ¿Por qué me dejabas tan solo? ¿A dónde tenías que ir? ¿En qué se te ha ido la vida? La vida tan lejos de mí. ¿Por qué me dejabas tan solo? Madre, ya no estás en arrepiento, no haberte preguntado al fin. ¿Por qué me negaste ese tiempo que contigo no puedo vivir? El destino jugó su partida, la partida que yo no elegí. Fue tan lejos entonces siempre un día, al volver ya no te conocí. ¿Por qué me dejabas tan solo? Ahí, a dónde tenías que ir. ¿Por qué me dejabas tan solo? 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 Gracias por ver el video.